Bueno, yo voy a explicar un poco lo que hemos hecho en todo el tema de regulación química que hemos trabajado junto con el doctor Barbuena acá en la experimental, que empezó un poquito antes, en el 2015 y con algunas cosas fallidas también. Lo primero que quiero decir es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es una publicación que se aclaró sobre el fin de año pasado en la experimental de extensión en donde cuando yo ingresé acá en el INPA, allá por el 96, 98, cuando vino el doctor Barbuena, de sus posgrados prácticamente había muy pocas empresas vendiendo alimento y estoy hablando de la zona este de Chaco y muy poca gente hablaba de suplementación. En este trabajo que está disponible en la página de la experimental, hoy el 50% de la gente de hasta 500 bancas suplementa y más del 70% de la gente que tiene más de 500 bancas suplementas. O sea, no digo que sea solo nuestro trabajo, pero es trabajo que se fue haciendo, se instalaron un montón de empresas a vender alimento y todo eso se ve, por ahí no está tan esquematizado lo anterior, son preguntas y encuestas que se hacían desde otros lugares o con menor forma y hoy está esquematizado en una publicación, digamos. Pero no sé si es el 100% de esa suplementación efecto del trabajo nuestro o el trabajo nuestro con las empresas, seguro, creo yo, pero sí estamos todos conscientes de que queremos cada vez una cría más eficiente. Y me parece importante resaltar el trabajo hecho por los compañeros de extensión. La primera. Como dijo el doctor Manuela, los principales objetivos de una de las cosas más o menos para el equipo a su público rápido es estimular el consumo voluntario y aumentar la efectividad cuando uno usa una suplementación, aportando el producto de nutrientes limitantes, buscando mejorar la ganancia diaria o aumentar la carga animal. Por ejemplo, en una inundación uno usa suplementación para poder tenerla más cerca o poder tenerla a donde les lleva la comida, a donde hay pasto en el campo, por ejemplo, una seca, y de cualquiera de las dos formas se incrementa la producción por el país. Acá como ejemplo, fíjense lo que pasa con la suplementación, esto es la suplementación proteica que el doctor Manuela mostró una curva en rojo, este es el consumo de pasto, la que está rojo, el consumo total, la que está en celestito, este sería el consumo de pasto teniendo siempre una regla fija, en donde vemos que el consumo de pasto se incrementa levemente al principio y luego decae, o sea, acá básicamente estamos usando un producto caro, que es el suplemento que estaría en medio para reemplazar el pasto. ¿Sí? Entonces, la idea en este tipo de cosas es encontrar el límite, cuando nosotros hacemos el consumo, la ganada de sema, encontrar el límite, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿Hasta dónde? ¿Nesto? Nosotros probablemente recomendamos acá al 0.5, 0.6% y no pasarnos de eso, porque en base de eso estamos gastando plata, porque el animal, como dijo el doctor Manuela, se intoxica y tiene que detoxificar a través del hígado y perder energía y bla, 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 hay una serie de explicaciones técnicas ahí. ¿Está que sí? Otra consideración es cómo gana, que es así, pasa rápido, fíjense este caso, es del sur de Mercedes, del sur de corriente de la zona de Mercedes, hecho por la actividad privada, esto es el doctor Baby, a través de muchos años de recría vacillas, le crea a Mercedes animales que llegaban a servicio con 2,65 a 2,75 kilos versus animales que llegaban pesados 3,25 a 3,30. Recuerden que el doctor Manuela dijo una recomendación de insta de llegar con 3,20 al primer servicio. ¿Qué pasa con 4 servicios? ¿Sí? O sea, primer servicio, vamos a ponerle a los 2 años, segundo servicio a los 3, tercer servicio a los 4, 4 años y quinto servicio, cuarto servicio a 5 años, ¿se entiende? Entonces, con los 4 servicios, con cada kilo por debajo de 3,25, que es el corte que hicieron acá, perdemos 0,31 terneros. O sea, con 3 kilos de, pasando de 3,25 a 3,22, en vez de tener 80% de preñez, o 80 terneros casi en baja, para hacerlo en un poco más fácil, pasamos a 79. Esto es un poco la explicación de por qué el doctor Manuela dijo, bueno, tenemos que tratar de llegar con la vaquilla a los 24 meses, por qué tenemos que llegar con la vaquilla con más de 3,20 o con 3,20 mínimo, ¿por qué? Porque no es solo el primer año, sino que es también al cuarto año de servicio, de preñez, logramos diferencia. Y hoy, bueno, en algún momento valía 500 más de 1 ternero, y está 480 y pico, 490, le donando a él, ¿sí? Hagan número ustedes como quieran. Básicamente, esto se para con su plantación, con sus futuros hijos, y acá tienen futuros hijos por 4 años. ¿Qué objetivos tiene el autoconsumo? Facilitar los aportes de los clientes, lo que cuesta el doctor Manuela, sobre todo fines del invierno, principios del otoño y principios de la primavera, cuando empiezan las lluvias, a veces no es tan fácil mover el tractor, llevar el mensaje, llevar la camioneta con la comida, y darle cada semana, cada 15 días, cada mes, sería fantástico. ¿Sí? Asegurar el acceso de comida a todos los animales, si uno suplementa con un alimento sin ningún tipo de regulador, claramente más blotón come más, y el animal menos blotón no come, por ahí. Bueno, una regulación de este tipo, que puede ser química o física, nosotros, como dijo el doctor Manuela, hemos trabajado mucho en la química, prácticamente nada en la física, para que ustedes den una idea, una regulación física sería un bloque, ¿sí? Es duro, el animal lo chupa, más que nada, como si fuera un chupetín, y no es químico, digamos, la regulación de otro tipo, es física, ¿sí? y tenga probabilidad de acceder al animal más chico, ¿sí? El animal más débil de la manada. Limita el consumo de suplementos, para distribuir en frecuencias semanales o menores, ¿sí? Como habíamos dicho, y solo funciona si hay más. Lo dijo José, ¿sí? Dale. ¿Alguno ejemplo? Dale. Semilla 2. El primer ejemplo que voy a dar, fue nuestro trabajito de batal de mucho tiempo, o es nuestro trabajito de batal de mucho tiempo, el gran tema es que, no sé qué año y cuándo Arrodón va a haber, ¿sí? Quiere decir que la respuesta, este sería el consumo de pastos del testigo, continuo, aumenta el consumo de pastos a cierto nivel, acá es un nivel más bajo, alrededor del 0,3% del peso vivo, el 0,3% sería 600 gramos, 700 gramos, bueno, una hoquilla de 200 kilos, ¿sí? Para que ustedes se denleguen. Y este sería el consumo total. Dale. Ahora, ¿cómo comen? Esto lo hicimos acá durante 90 días, y lo hemos visto, durante los últimos 25 años, en el campo anexo que no era obligado, donde nosotros teníamos las vacas de cría. El animal, esta sería la media, ¿sí? El animal viene un día, come mucho, otro día baja, come mucho, baja, se va, no come, ¿sí? Eso hace normalmente. La regulación ahí es por la química, ruminan, en donde la grasa hace que se sature el animal de ácido graso, y, porque la energía de la semilla viene por grasa, y deja de comer. Va, come fibra, toma agua, y a lo mejor viene al otro día, y vuelve a comer. Y come mucho, ¿sí? la variación es así, y eso lo hemos visto más de 20 años. La que sigue ahí. ¿Cómo se me llamó? A pesar de, eh, de, de, de que tiene ese problemita de la grasa, tiene que ser el tema de la ganancia de peso. Prácticamente mantuvimos peso en el animal testido, y ganamos 310 gramos en el animal, con suplementación al 0,7% del peso vivo, sobre una comida chiquita, 128 kilos, sobre el animal testido. Es un elemento que se adapta y produce bien en el campo. Esto es lo que contaba un poco José, en donde nosotros trabajábamos en forma prácticamente diaria, no le dábamos solo los domingos, y dan en 3 veces por semana, que es una tecnología que se adapta muy bien a este tipo de productos, como la semilla, y el algodón, ¿sí? Y ahí vemos que, eh, lo que logramos era la misma ganancia de peso prácticamente, o sea, en esto no hay diferencia. Nosotros vamos allá para el 2000, el uso de sal, como limitador, ¿dale? Usábamos esta fórmula mineral, ¿sí? En donde usábamos una mezcla que le llamábamos mezcla máquina, mezcla mineral nitroquinada, que tenía un 30% de sal desregulado, ¿sí? Dale. Fíjense, cuando recibía mezcla mineral sola, o sea, mezcla mineral sola, la que voy, compro una veterinaria, sal para el negral, y le doy, ¿sí? Y acá le elevábamos el 30% de sal, y tenía el agregado de, me pasé rápido atrás, no importa si me voy a acordar, tenía el agregado de una fuente proteína, como el pelardón, una fuente anestésica, como el sorbo, y urea, y también una fuente nitrógeno. Ahora sí. Fíjense, lo más importante, el consumo de pasto se aumenta de acá, alrededor de 1,7 a 2,2, ¿sí? Aumenta prácticamente un 14% de consumo. Eso lo llevamos a campo, lo hemos probado, fíjense que acá hay un efecto de pastura, ¿sí? Esto es en vaquilla, ¿en dónde? La vaquilla que estaba sobre el pangola, ganó 21% más, pasó de 650 a prácticamente 800 gramos, y la vaquilla que estaba porcetaria, pasó de 700 a 740, solo un 4% más. Anda, anda, regula, regula, pero no para todo, ¿sí? Hay animales, o hay pasturas donde el animal responde mejor, y hay pasturas donde responde peor. ¿Cuántas más? Después se nos ocurrió probar, como regulador propio, de una dieta, o de un suplemento completo, ¿sí? En donde, usamos un testigo que recibía solo la sal mineral, un control que recibía un suplemento de 29% de espelarodón, 67% del soro y el mineral, el limitador que se le daba 28%, 29% prácticamente de sal, y urea se reemplazaba la fuente de espelarodón por urea para producir la misma cantidad, para exportar la misma cantidad de hidrógeno, y recibía un 21% de sal. ¿Qué vimos ahí? El primer problema que encontramos, que regulaba más o menos bien, ahí el verde, que es el continuo, tratábamos de arrimarnos, o adivinar qué iba a ser el animal, por eso es que están tan... por eso varía tanto la curva verde, porque tratábamos de arrimarnos qué iba a ser el animal al día siguiente. Con la experiencia de la semilla agón decíamos, si comía un poco, iba a comer mucho, le subíamos, el animal seguía bajando, y no fue tan fácil, fue uno de los fracasos que tuvimos. Pero, al principio regula bien, ¿sí? Y después, fíjense cómo, los animales que se acostumbra a la sal y siguen subiendo. Esto va a ser una... Si uno haría una especie de curva, sería así. ¿Sí? El animal se adapta a la sal como nos adaptamos nosotros, ¿qué te dice el cardiólogo cuando va? El calasal, cuando empieza a comer poquito, y va alegando, va alegando, va alegando, bueno, responde más o menos igual, ¿sí? Fíjense que hasta la semana 4 o 5 más o menos andan, y después, o sea que no sería una cosa que uno recomendaría para decir, Bueno, estos son los datos de la ganancia de peso vivo, fíjense el testigo, por supuesto, no recibió alimento, el consumo promedio fue de 800 gramos de sal, perdón, 800 gramos para control, y arriba de 900, prácticamente un quilo limitador y limitador de oreja. Con ganancia de peso que iban entre 170 y 280 gramos los animales que recibían suplementos, obviamente cuanto más suplementos en general más ganaban, y las conversiones, la conversión sería la cantidad de alimento que necesitamos para producir un quilo, ¿sí? La aparente es la diferencia entre ellos, o sea, 831 dividido por 0,133 me da 4,8, y cuando yo le resto los 103 gramos que me produce el testigo, que no recibía suplementos, me da la conversión real que es 12 a 1, ¿sí? Pero básicamente eso sirve para sacar cuenta, si yo gasto esto, ¿cuánto voy a ganar? ¿O cuánto me cuesta recuperar el gasto que hice? Después, ya en esta parte, un poco contó, un poco contó José, durante la pandemia, he trabajado en bio-nutrientes, sales con bio-nutrientes, en donde, en este saldo viene a ser que sal mineral, sal con bio-nutriente 1, sal con bio-nutriente 2, y la mezcla mineral nitrogenada que mostramos al principio, esa que llevaba 30% de sal, 15% de peleradudón, 25% de desorden, un poco grer, en donde vemos que el consumo total, cualquiera de las sales que aportaban, de alguna forma, bio-nutrientes o compuestos biológicos, mejoraban el consumo total, mejoraban relativamente el aporte de proteína bruta, ¿sí? Y el consumo de materia orgánica no había grandes cambios. Claro que sí. Cuando vemos el consumo, el porciento del peso vivo, cuando vemos un total, esto está gastado separado para poder manifestar la separación, vemos que el heno solo con sal tuvieron 2,1% y todas las otras tuvieron alrededor del 2,5%. O sea, todas mejoraron, todas mejoraron el consumo de heno, sobre todo, que recuerden, cuando hay que llovió, es lo más barato, cuando no hay, es caro el radio. La que sí. Fíjense cómo, acá está un poco maximizado, pero fíjense cómo mejora la digestibilidad prácticamente 4 a 8 puntos, perdón, en 6 a 8 puntos, del 46, sube el 52, y acá sube el 54% de digestibilidad. Esto es, básicamente, el consumo de energía, si se digiere más, si va a consumir más energía, el total, ¿sí? También otra cosa positiva del uso, tanto de la sal, como la mezcla mineral, nitrogenada. Se nos ocurrió hace un ensayo este año, donde trabajamos, por allá están los chicos de la facultad veterinaria, nosotros hace más de 20 años recibimos chicos que, para recibir, se hacen su vecina de grado, y entonces lo usamos como mano de obra para ayudarnos en los ensayos, digamos, nosotros le damos la parte técnica y ellos vienen y hacen una parte de formación en este tipo de cosas, no sólo el tema técnico en sí, sino también controlar los animales, mirarlos, ver qué hay que mirar, en fin, un poco de todo lo que es el día a día del trabajo con los animales y el trabajo con los experimentales. Acá vimos, esto terminó, ahí es prácticamente para Naita, el testigo recibía solo sal, el azul recibía una cuna de esas dos sales con biomimbrantes que vimos recién, y el rojo recibió una mezcla mineral nitrogenada. Acá nos pasó algo, nosotros largamos el ensayo, esto fue de primavera, largamos el ensayo, no les quiero mentir como pongamos el 15 de septiembre, no me estoy acordando exactamente de la fecha. Con poco pasto, pero con la previsión de que en algún momento iba a llover. Terminamos el ensayo y todavía seguimos creando las dudas. Entonces, ¿qué pasó? Por acá, por los 40 de agarría, nos quedamos sin pasto, hasta ahí más o menos tendió a ser diferente, mejores ganancias acá arriba, pero después fíjense que ya se empieza a equilibrar todo. O sea, esto un poco lo puse no por ser lindo, sino por lo que decía al principio, si no hay pasto, el alimento que le da, primero mantiene y después gana. Es simple la biología, primero vivo y después gano peso. En este caso, lo puse más con ese sentido. Si no hay pasto es un tema importante, el consumo, van a terminar comiendo uno a uno o una cosa así, que termina siendo un tema de que no manifiesta el alimento la eficiencia que podría tener si el pasto es, aunque sea seco, pero es pasto. ¿Sí? Bueno. Vale. Un poco los resultados de sensatos, fíjense que hay pocas diferencias en la ganancia de peso, pero en el consumo de materia seca, acá está analizado básicamente el testigo contra los dos sales, sería C1 y después compara las dos sales entre las dos. Cuando le damos cualquiera a los dos sales, la sal biológica consumió más que la mezcla mineral de INTA, pero no alcanza a ser diferente, o sea, eso es igual estadísticamente, tal vez sea por la cantidad de animales que usábamos, que no era una cantidad excesiva, por el tema de pastos, de porteros, porteritos que teníamos más o menos lindo, no era lindo, pero más o menos lindo. Pero sin ningún lugar a dudas, el uso de sal mejora el consumo con respecto al testigo. Cuando vemos la ganancia de peso, no hubo cambios, en ninguno de los casos, se ganaron lo mismo, punta a punta en los 84 días. Si vemos diferencias, cuando vemos la conversión, acá necesitó la mitad de materia cita para producir un kilo y acá necesitó dos o 1,7 y acá necesitó 1,2. Ahí sí, hay diferencias de los dos con mezcla mineral que con respecto al testigo intenta ver una diferencia entre 1,7 y 1,1 y 1,9, pero insisto, esto es, tiene dos problemas. Uno es, esto es dato real, pero uno de los problemas que tiene es el hecho de que no había suficiente pacto para que manifiesten las dos sales la diferencia, sobre todo con el testigo, y después el hecho de que por ahí las dos sales podrían haberse separado más al usar, al haber pacto en la producción de, en la manifestación de la producción sobre todo de ganancia de peso. Y, seguramente, también aumentan el consumo por las necesidades de llenar el rumen. Con respecto a todo lo otro que le hemos hecho, medimos altura, pedimos terrestre y condición corporal, no hubo cambio, pues si no, no estarían las letras acá tratamiento, C y C2, tampoco la raza dorsal, P8, y área de autobio, o sea, todo eso se manifiesta mucho cuando el animal crece, cuando el animal más o menos mantiene el peso, es muy difícil que manifieste crecimiento y manifieste un engrasamiento como serían estas dos medidas. Dale, uso de K como limitador, esto es un trabajo también hecho acá con uno de los becarios de la facultad que presentó este trabajo que ya está publicado en una actividad científica que tiene la facultad de Tenería para los estudiantes, ¿sí? En donde normalmente los chicos que vienen acá, una de las cosas que hacen es presentar este trabajo como publicación propia, digamos, por supuesto, con nosotros como coautores. Y acá básicamente se quería encontrar un poco lo que contó José, hemos probado y dio una lista de cosas entre ellos la cal, ¿sí? Fueron subiendo la cantidad de cal, ¿sí? El 2 por 3 y van subiendo, subiendo, subiendo hasta encontrar cómo iba la respuesta. Ya que sigue. Cuando uno ve qué pasó con ese consumo, básicamente nos permite hacer una ecuación matemática, ¿sí? que esa ecuación matemática nos dice que si uno da más o menos el 8% de cal, eso estaría rondando el 1% de peso bico. A ver, esto no estaba dentro del 20% que dijo José, dentro de la variación del 20% y tenía cosas, ¿sí? Esto fue presentado en los proyectos nacionales y regionales y fue aprobado para desarrollarlo con qué visión en que esto esto puede ser interesante para poder trabajarlo a nivel a nivel de productor local. A ver, en qué sentido. Acá hay que trabajar mucho todavía en que yo no sé cómo va a responder con distintos tipos de productos, ¿sí? Vimos que en la sala había interacción con la orea, usábamos mucho menos esa cuando usábamos orea. Segundo, si lo usamos con sorbo, los sordos tienen los caninos que son factores de calidad. Si lo usamos con maíz, si lo usamos con la frecha de arroz, para mí, ese 8% seguramente va a ir variando sobre todo de acuerdo a qué tipo de alimentos le dan, ¿sí? Pero no deja ser interesante que uno puede decir colonia de ministres, Córdoba, las ovejas allá del sur, también haciendo rumiante, puede ser una opción de trabajar a nivel local y a nivel de grupo de productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!